Buenas noches, somos el Ministerio Éxodo de Arizaba, hoy es nuestro quinto día del reto pirámide musical de cantos católicos, evangelizar cantando, agradecemos a las hermanas misioneras guadalupanas de Arizaba, en especial a la hermana Mica, que nos invitó a formar parte de este reto musical para evangelizar mediante la música y recordar que Dios todos los días está con nosotros. Hoy queremos cerrar con broche de oro de la autoría del señor Martín Valverde, darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros en estos días difíciles de pandemia, en estos días difíciles sin trabajo muchos de nosotros, darle gracias de todo lo que está pasando en nuestras vidas. Vamos a darle gracias en esta noche. Gracias Padre. Gracias Padre. Hoy te vengo a dar He venido hasta tus pies Solo para agradecer Gracias Padre. Solo para darte Gracias Padre. Pues no encuentro otras palabras En mi ser. Gracias Padre. Yo sé que te he hecho llorar Al ser un malagradecido Al no haberte obedecido Y aún así tu amor Y aún así tu amor me has dado Y aún así no me has dejado No te has ido de mi lado Y hoy te vengo a dar Gracias Padre Gracias Padre Por tu amor en una cruz Por amarme de tal forma Por mandar a Jesús Por mandar a Jesús Gracias Padre Por tu amor y tu bondad Por tu amor, por tu amor Por tu amor y tu amor Por tu amor y tu amor Gracias, Padre, por los pequeños y bellos detalles Por cada cosa que me has dado Por cada cosa que has negado Y más que eso, gracias, Padre Por ti mismo y lo que eres Por ti mismo y como eres Y hoy te vengo a dar Gracias, Padre, por tu amor en una cruz Por amarme de tal forma Por mandar a Jesús Gracias, Padre Por tu amor y tu bondad Por tu fuerza y tu amistad Por ser un Padre leal Siempre leal Gracias, Padre Por las buenas Por las buenas Por las malas Porque has estado a mi lado Por tu amor de Dios Y Señor Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias, Padre